40. Bastaban un par de troncos para calentar la pequeña casa de un solo piso, comedor junto al hogar y dormitorio, en las afueras de Torrejón de Ardoz. En el silencio de la noche, el aroma a leña quemada se mezclaba con el del tabaco que caridad exhalaba en grandes volutas. Sola, sentada a la mesa, dejó reposar el cigarro sobre un platito de barro cocido para hacer funcionar, una vez más, el mecanismo del juguete que representaba la plantación de tabaco. La repetitiva musiquilla metálica que tan bien conocía inundó la estancia tan pronto como caridad soltó la llavecita que había girado hasta su tope. Cogió el cigarro, chupó fuerte y lanzó una lenta bocanada de humo sobre las figurillas que giraban en torno a la ceiba, el árbol sagrado, y las plantas de tabaco. En el otro extremo del mundo, más allá del océano, muchos negros estarían en ese mismo momento cortando y cargando tabaco. Los jesuitas de la casa grande de Torrejón le habían asegurado que las horas iban al revés, que cuando aquí era de noche, allí era de día, pero por más que intentaron explicarle la razón, ella no llegó a entenderla. Sus pensamientos volaron hacia los esclavos con los que había compartido sufrimientos, hacia María. María era la tercera de aquella fila de figuras de hojalata que giraban y giraban, había creído encontrar cierto parecido con ella, aunque poco lograba recordar ya de las facciones de su amiga. Terminó identificando al pequeño Marcelo con el muchacho que daba vueltas sin cesar cargado con una coracha. Cuando Marcelo pasaba al lado del capataz que levantaba y bajaba el brazo con el látigo, caridad cerraba los ojos. ¿Qué habrá sido de mi niño, sollozo? Todos los negros lo quieren, siempre ríe, le había comentado al padre Luis, uno de los jesuitas de la casa grande un día que le llevó una partida de buen tabaco. Caridad, por poco que se parezca a ti, no me cabe duda alguna, afirmó el otro. El padre Luis le prometió que buscaría noticias de Marcelo, siempre que me sigas trayendo tabaco, añadió al tiempo que le guiñaba un ojo. La compañía de Jesús, como otras órdenes religiosas, era propietaria de aquellos ingenios azucareros en los que se explotaba a los negros. Se sintió contrariada al escuchar al jesuita recitar con orgullo algunos de sus nombres, San Ignacio de Río Blanco, San Juan Bautista de Poveda, Nuestra Señora de Aranzazú y Barrutia, porque alguien que creía que la esclavitud era buena iba a preocuparse por la suerte de un criollito. —¿Sucede algo, Cachita? —preguntó el padre Luis ante el repentino cambio de expresión en el semblante de caridad. —¿Recordaba a mi niño? —mintió ella. Pero cuando sí lo recordaba, como a tantos otros, como a Melchor y a Milagros, era mientras contemplaba el juguete mecánico en aquella pequeña casita que, a través del padre Valerio, tenía arrendada a los jesuitas. El silencio y la soledad de las largas noches castellanas la entristecían. Por eso, a pesar de su elevado precio, se decidió a comprar el artilugio que había visto en la covachuela de la Puerta del Sol y que la acercaba a los suyos, a los negros y a los que no lo eran. Al fin y al cabo, ¿para qué quería ella el dinero? No había transcurrido un año desde que Caridad había llegado a Torrejón de Ardoz cuando Herminia huyó con su primo Antón. Lo hizo una noche, sin tan siquiera despedirse de ella. Instintivamente, Caridad protegió sus sentimientos. Otra persona que desaparecía de su vida. Se volcó en el trabajo del tabaco, y al volver a casa los gritos de Rosario y la permanente ira que rezumaba la nodriza por la traición de su esposo la mantenían en constante tensión, siempre pendiente de lo que pudiera suceder. Durante unos días, los tíos de Herminia no supieron qué hacer con Caridad, que aún vivía en aquel cobertizo anexo a la casa. Fue el fiscal del Consejo de Guerra, el padre de Cristóbal, quien decidió por ellos. Enterado por las autoridades del pueblo de lo sucedido con Rosario, el hombre se personó de improviso, acompañado de un médico, un secretario y un par de criados. Sin conceder excesiva importancia al pequeño Cristóbal, envuelto como un capullo en sus lienzos blancos, exigió la presencia de cuantos allí vivían y, en ese mismo lugar, sin dejar de lanzar insolentes miradas a Caridad, el médico sometió a la nodriza a un examen exhaustivo. Inspeccionó su cuerpo, sus caderas, sus piernas y sus grandes pechos, que sopesó de conformidad. Luego se centró en sus pezones. ¿Con qué los cuidas? inquirió. Con cera virgen, aceite de almendra dulce y grasa de ballena, contestó con seriedad Rosario, al tiempo que le alcanzaba un frasco con el ungüento, que el médico olió y palpó. Luego me los lavo con jabón, explicó la nodriza. Lo más importante, no obstante, era la leche. El galeno, como si de una compleja operación se tratara, extrajo de su maletín una botella de cristal y cuello alargado cuyo fondo calentó al fuego. Agarró la botella con un trapo, introdujo el pezón por la boca del cuello y presionó contra el pecho para que no entrase aire. A medida que la ampolla se enfriaba, la leche de Rosario fue vertiéndose en su interior. Con el fiscal a su lado, el médico la observó al trasluz, la removió, la olió y la cató. No huele, comentó mientras el otro aprobaba con la cabeza, es mantecosa y dulce, blanca azulada y no muy espesa. Acércate. Ven aquí, ordenó luego al hijo mayor de Rosario, que no se adelantó hasta recibir un empujón por parte de su abuelo. El médico echó la cabeza del niño hacia atrás, abrió uno de sus ojos y vertió algunas gotas de leche en él. Tampoco irrita, sentenció al cabo de unos minutos. Aconsejado por su médico, el fiscal permitió que Rosario continuara amamantando a Cristóbal. Su excelencia no consiente que su hijo conviva con una negra, añadió de malos modos sin embargo el secretario cuando ya los demás se encaminaban hacia la puerta. Don Valerio acudió raudo en su ayuda y le proporcionó la casita, no iba a permitir que Caridad tuviese el menor problema. A base de dedicación y un trabajo que no parecía cansarla en absoluto, había conseguido excelentes resultados. El párroco confió en ella, la dejó hacer y Caridad modificó todo el sistema que hasta entonces habían utilizado Marcial y Fermín. Escogió las semillas y plantó las posturas. A lo largo del mes que tardaban en crecer preparó y haró el terreno a conciencia para trasplantar las posturas que consideró mejores. Día tras día vigiló el crecimiento del tabacal, utilizó una azada corta para deservar el terreno, desbotonó y deshijó los chupones de las plantas para que las hojas crecieran más y mejor, y hasta se la vio cargada con cubos de agua cuando creía que el cultivo lo necesitaba. Recolectó hoja por hoja, como se hacía en Cuba, las palpaba, las olía y no cesaba de cantar. Apremió al viejo Fermín para que le consiguiera buenos cujes y, junto al sacristán, selló las ranuras de las maderas del desván para que no se colase entre ellas el olor a incienso de la iglesia. Cuidó pacientemente de la desecación, el curado y la fermentación del tabaco, y con este a un joven, a diferencia de cómo trabajaban en Cuba, en el mismo desván, elaboró con él unos cigarros que, si bien no la satisfacían, nada tenían que ver en aspecto y calidad con el que le había dado Herminia tras liberarla de la galera. Don Valerio alabó su trabajo y se mostró generoso. De repente Caridad se encontró con dineros y viviendo en una casa sin nadie que le diera órdenes. —¿Eres libre, negra? —se decía a menudo en voz alta. —¿Para qué? —venía a contestarse ella misma al instante. —¿Dónde quedaban los suyos? —Y Melchor. —¿Qué había sido del hombre que le había descubierto que más allá de esclava podía ser una mujer? —A menudo lo lloraba por las noches. Los algo más de mil habitantes de Torrejón de Ardoz contaban con dos hospitales con un par de camas cada uno de ellos para refugio de peregrinos, enfermos y desamparados, también tenían iglesia, carnicería y una pescadería que además vendía aceite, así como mercería, taberna y tres mesones. —No existían más comercios, ni siquiera disponían de horno de pan. Quienes, como Caridad, no lo amasaban en casa, lo adquirían de los vendedores que lo llevaban diariamente de los pueblos cercanos. En aquel ambiente cerrado, tuvo que desenvolverse Caridad. La protección de don Valerio y la simpatía de los jesuitas le garantizaban libertad de movimientos, pero la mayoría de las mujeres recelaban de ella, y las que no, se topaban con una mujer de pocas palabras que no buscaba la compañía de nadie y que, por más que hubiera cambiado, todavía tenía el instinto de clavar la mirada en tierra cuando un blanco desconocido se dirigía a ella. En cuanto a los hombres, era consciente de la lascivia con la que muchos de aquellos toscos agricultores contemplaban sus andares. Un mundo nuevo se abrió para ella y fue el viejo Fermín quien la acompañó en su andadura, le enseñó a comprar y a utilizar aquellas monedas cuyo valor desconocía. Herminia me dijo que costaba mucho dinero, dijo Caridad el día en que, enterada de que el sacristán iba a Madrid y, para consternación del hombre, le entregó cuanto tenía con el encargo de que comprase el juguete mecánico. Fermín también le enseñó a cocinar olla podrida, en la que Caridad, tarareando con alegría, terminaba vertiendo indiscriminadamente todos los ingredientes de los que disponía y que, junto al pan y algunas frutas, pasó a convertirse en su dieta habitual. Con todo, lo que más le complacía eran las almendras garrapiñadas que elaboraban las monjas del convento de San Diego de Alcalá de Henares y que sólo podían comprarse a través del torno. Don Valerio, incluso Don Luis o cualquier otro de los jesuitas, acostumbraban a regalarle aquellos sabrosos dulces cuando acudían a realizar alguna gestión en la población vecina, y en esas ocasiones, terminado el trabajo, ella se sentaba por las noches a la puerta de su casa con los extensos trigales, la luna y el silencio como toda compañía, y se deleitaba saboreándolos. Se trataba de unos momentos de calma en los que la soledad en la que vivía dejaba de torturarla y Melchor, Milagros, la vieja María, Herminia y su pequeño Marcelo se desvanecían al sentir el placer del almíbar en su boca y al debatirse en esa pugna constante que mantenía consigo misma por reservar alguna de las garrapiñadas para el día siguiente. Nunca lo conseguía. Una de esas noches en que Caridad se encontraba distraída como una niña, la voz de un hombre la sobresaltó. «¿Qué comes, morena?» Caridad escondió el paquete de garrapiñadas a su espalda. Pese al silencio que reinaba, no los había oído llegar, dos hombres, sucios, desarrapados. «Mendigos», se dijo. «¿Qué has escondido?» Inquirió el otro. Fermín la había advertido. «Don Valerio y don Luis también. Una mujer como tú, sola. Atranca la puerta de tu casa. Los mendigos se acercaban». Caridad se levantó. Era más alta que ellos. Y debía de ser más fuerte, pensó ante aquellos cuerpos demacrados por el hambre y la miseria, pero eran dos, y si iban armados, poco podría hacer ella. «¿Qué queréis?» El tono enérgico de su voz la sorprendió. «A los otros también». Se detuvieron. No empuñaban ningún arma, quizá no tenían, aunque Caridad vio que portaban toscos bastones. Le dolió soltar el paquete de garrapiñadas pero lo hizo, luego agarró la silla y la interpuso en su camino, algo alzada, amenazante. Los mendigos se miraron. Solo queríamos algo de comer. El cambio de actitud infundió valentía en caridad. El hambre era una sensación que conocía bien. «Tirad esos palos». Lejos, exigió cuando los otros se disponían a obedecerla. «Ahora podéis acercaros», añadió sin soltar la silla. «No pretendemos hacerte daño, morena, solo». Caridad los contempló y se sintió fuerte. Ella estaba bien alimentada y llevaba mucho tiempo trabajando los campos, esforzándose, arando, cargando plantas y plantas. Soltó la silla y se agachó a recoger las garrapiñadas. «Sé que no me haréis daño», aseveró entonces dándoles la espalda, «pero no porque no queráis, que eso no lo sé, sino porque no podéis», añadió para borrar la sonrisa con que se topó al enfrentarse de nuevo a ellos. Servando y Lucio, así se llamaban los mendigos a los que Caridad alimentó con los restos de la olla podrida. La noche siguiente atrancó la puerta, ellos la porrearon y suplicaron, y al final les abrió. Al otro día ni siquiera esperaron a que finalizara su trabajo en el desván de la sacristía, holgazaneaban alrededor de la casa cuando ella llegó. «¡Fuera!» Les gritó desde lejos. «¡Caridad! ¡Por Dios! ¡Largo!» Una última vez. Se hallaba ya junto a ellos. Iba a amenazarles con avisar al alguacil, eso le había aconsejado Fermín al saber de quiénes se trataba, pero se fijó en una pequeña brasa en la mano de Servando. «¿Qué es eso?» inquirió señalándola. «¿Esto?» Preguntó a su vez el otro mostrando un cigarrillo. Caridad se lo pidió. Servando le entregó un pequeño canuto de tabaco picado liado en papel vasto y grueso que Caridad examinó con curiosidad. Conocía las tusas, cigarrillos como aquellos liados con hojas de maíz seco. Nadie quería fumarlas. «¿Es barato?» terció Lucio. «Es lo que fumamos los que no podemos comprar cigarros como los que tú fumas. ¿Dónde los venden?» preguntó ella. «En ningún sitio. Está prohibido. Cada uno elabora el suyo». Caridad fumó del cigarrillo. Caliente. Tosió. Repugnante. En cualquier caso, pensó, disponía de abundantes restos que cuando tenía tiempo picaba y liaba en cigarros que ya ni don Valerio aceptaba. Esa noche, Servando y Lucio volvieron a comer olla podrida. Repitieron otras muchas. Le proveyeron de papel, el que fuera, que Caridad cortaba en pequeños rectángulos y rellenaba con la picadura. Los primeros cigarrillos se los fió. Le pagaron al volver a por más. En poco tiempo, Caridad tuvo que empezar a seleccionar las peores hojas de tabaco, que antes habría destinado a la elaboración de cigarros, para hacer picadura con ellas y envolverla en los rectángulos de papel. Continuó con los cigarros que correspondían a don Valerio y con los de los jesuitas, escogiendo las hojas de mejor calidad, respetó también su propia fuma, por supuesto, pero el resto y todos los sobrantes los dedicó a los cigarrillos. Llegó el día en que Fermín tuvo que desplazarse hasta Madrid para canjearle dos saquillos a reventar de reales de vellón y maravedíes por unos maravillosos doblones de oro. El sacristán no aprobaba las actividades de caridad y la previno. No sé la razón por la que te he cobrado afecto, reconoció sin embargo después de regañarla y entregarle los doblones de oro. ¿Por qué eres como aquella vieja de la que te hablé cuando nos conocimos, gruñón, pero buena persona? Esta buena persona no podrá hacer nada por ti si te detienen. Fermín, le interrumpió ella alargando la última vocal, también me podían detener cuando hacía cigarro solo para don Valerio, pero entonces no me advertiste de nada. El viejo sacristán escondió la mirada. No me gustan esos dos con los que trabajas, dijo al cabo. No me fío de ellos. En esta ocasión fue Caridad la que guardó silencio unos instantes. Luego sonrió y, sin saber por qué, el rostro de Melchor volvió a su memoria. ¿Qué habría contestado el gitano? Esa noche de primavera, mientras contemplaba los giros de aquel juguete mecánico, Caridad recordó la respuesta que entonces le dio al sacristán. Hoy no me han fallado. Mañana, ya veremos. 41. Avisada la ronda. ¿Qué ha sucedido? Muchos de los vecinos del inmueble se arremolinaron alrededor del fraile. Un par de ellos portaban candiles. Está herido, repetía una mujer que no dejaba de tocarle. Fray Joaquín jadeaba, congestionado, tembloroso. No conseguía ver a Milagros en el interior del piso. Sí, ahí estaba, había resbalado por la pared y permanecía acuclillada, desnuda. Alcanzó a entrever la luz tenue, la gente apiñada en el descansillo. Le ha hecho daño ese canalla, insistió la mujer. Mirad, escuchó él entonces. Le asaltó la angustia al percibir cómo la mayoría de los presentes se volvía y fijaba su atención en la gitana. No debían verla desnuda. Se zafó de la impertinente que palpaba sus brazos y logró abrirse paso a empujones. ¿Qué miran ustedes? Gritó antes de cerrar la puerta a su espalda. Llegó a notar el repentino silencio y observó a Milagros. Quiso acercarse a ella, pero en vez de eso permaneció un instante junto a la puerta. La gitana no reaccionaba, como si nadie hubiera entrado. Milagros, susurró. Ella continuó con la mirada perdida. Fray Joaquín se acercó y se acuclilló. Luchó por evitar que sus ojos se desvíasen hacia los pechos de la muchacha o hacia Milagros, se apresuró a susurrar de nuevo, Soy Joaquín, Fray Joaquín. Ella alzó un rostro inexpresivo, vacío. Virgen Santa, ¿qué te han hecho? Deseó abrazarla. No se atrevió. Alguien golpeó la puerta. Fray Joaquín escudriñó la habitación. Con una mano alzó la camisa rasgada de la gitana, en el suelo. La falda. Llamaron con mayor ímpetu. Abrida la justicia. No podía consentir que la vieran desnuda, aunque tampoco se atrevía a vestirla, a tocar. Abrid. El religioso se puso en pie y se despojó del hábito, que acomodó sobre los hombros de la gitana. Levántate, te lo ruego, le susurró. Se agachó y la tomó del codo. La puerta reventó al impetuoso empuje del hombro de uno de los alguaciles justo cuando Milagros obedecía con docilidad y se ponía en pie. Con manos temblorosas, ajeno a la gente que entraba en la habitación, el fray le abrochó el corchete del hábito por encima de los pechos de Milagros y se volvió para encontrarse con un par de alguaciles y los vecinos del rellano, que observaron la escena, perplejos y desconcertados, aunque la sotana, cerrada, caía a plomo hasta el suelo e impedía que se entreviera el cuerpo de la mujer. De repente fray Joaquín comprendió que no la miraban a ella, sino a él. Despojado del hábito, una vieja camisa y unos simples calzones raídos constituían toda su vestimenta. —¿Qué es este escándalo? —inquirió uno de los alguaciles después de escrutarle de arriba abajo. El examen al que se vio sometido avergonzó al religioso. —El único escándalo que me consta, se revolvió como si con ello pudiera imponerse, es el que han hecho ustedes al romper la puerta. —Reverendo, replicó el otro, está usted en paños menores con, con la descalza, arrastró las palabras antes de continuar, una mujer casada que viste su sotana y que al parecer. El alguacil señaló entonces las piernas de milagros, allí donde el hábito se abría ligeramente y permitía atisbar la forma de sus muslos. —Está desnuda. No le parece suficiente escándalo. Los murmullos de los vecinos acompañaron la declaración. Fray Joaquín exigió calma con un movimiento de sus manos, como si pudiera así frenar las acusaciones de quienes le observaban. —Todo tiene una explicación. Eso es precisamente lo que le he pedido al principio. —De acuerdo, cedió él, pero es necesario que se entere todo Madrid. —A sus casas. Ordenó el alguacil tras reflexionar unos instantes. —Es tarde y mañana tendrán que trabajar. —Fuera. Terminó gritando ante su remoloneo. —A la postre no supo cómo explicarlo. Debía denunciar a Pedro García. No la había herido, nadie lo tendría en cuenta. El gitano volvería. Por otra parte, si creyese en la denuncia, ¿qué sucedería entonces con Milagros? Se daba el caso de testigos a los que se les encarcelaba hasta que llegaba el juicio, y Milagros, ya había tenido bastantes problemas con la justicia. —¿Qué hacía él, un fraile, allí, en la casa de la descalza? Le preguntó de nuevo el alguacil sin dejar de mirar a Milagros, que seguía indiferente a cuánto sucedía, embutida en la sotana. Fray Joaquín continuaba pensando, quería estar con Milagros, ayudarla, defenderla. ¿Quién le ha atacado en el descansillo? Quiso saber el alguacil. Los vecinos decían. Su excelencia el marqués de Caja. Improvisó el religioso. El marqués le ha atacado. No, no, no. Quiero decir que el señor marqués les proporcionará cuantas referencias deseen sobre mí, dispongo del beneficio de su capilla particular, soy, he sido el tutor de su señora esposa, la marquesa, y... y ella. El alguacil señaló a Milagros. Conocen su historia. Fray Joaquín frunció los labios al volverse hacia la gitana. No vio a los alguaciles, pero supo que ambos habían asentido. Necesita ayuda. Yo me haré cargo. Tendremos que dar parte de este incidente a la sala de alcaldes, lo comprende. Hablen primero con su excelencia. Se lo ruego. La despertó el bullicio de la calle mayor, extraño, diferente al de la calle del amor de Dios. La luz que entraba por la ventana dañó sus ojos. ¿Dónde estaba? Un camastro. Una habitación estrecha y alargada con... Trató de fijar la visión, una imagen de la Virgen presidiendo la estancia. Se movió en la cama. Gimió al sentirse desnuda bajo la manta. ¿La habían forzado otra vez? No, no podía ser. Su cabeza quería reventar, pero poco a poco recordó vagamente la punta de la navaja de Pedro recorriendo su cuerpo, sobre su cuello, y la mirada asesina de su esposo. Y luego, ¿qué había sucedido después? Ya has despertado. La imperiosa voz de la vieja desconocida no acompañaba sus movimientos, lentos, dolorosos. Se acercó con dificultad y dejó caer ropa sobre la cama, la suya, comprobó Milagros. Va a dar el mediodía, vístete, le ordenó. Dame un poco de vino, pidió ella. No puedes beber. ¿Por qué? Vístete, repitió, Oscar. Milagros se sintió incapaz de discutir. La vieja anduvo cansina hasta la ventana y la abrió de par en par. Una corriente de aire fresco se coló junto con el escándalo del trajinar de los mercaderes y del transitar de los carruajes. Luego se encaminó hacia la puerta. ¿Dónde estoy? En casa de Fray Joaquín, contestó ella antes de salir. Parece que te conoce. Fray Joaquín. Ese era el eslabón que le faltaba para engarzar sus recuerdos, la pelea, los gritos, el fraile acuclillado delante de ella, los alguaciles, la gente. Había aparecido de improviso y la había salvado de la muerte. Habían transcurrido cinco años desde la última vez que se vieron. Le dije que era buena persona, María, murmuró. Los tiempos felices en Triana arañaron una sonrisa de su boca, pero de pronto recordó que cuando el fraile irrumpió en la casa ella estaba desnuda. Lo volvió a ver en cuclillas frente a ella, frente a sí misma desnuda y borracha. El ardor de estómago ascendió hasta su boca. ¿Cuánto más sabría de su vida? La tranquilizó el saber por Francisca que Fray Joaquín había salido temprano. A casa del marqués, su protector, añadió la anciana. Milagros quería verlo, pero al mismo tiempo temía encontrarse con él. —¿Por qué no aprovechas ahora? Interrumpió sus pensamientos la anciana tras acercarle un cuenco de leche y un pedazo de pan duro, la gitana ya estaba vestida. —¿Aprovechar? ¿Para qué? —¿Para marcharte? ¿Para volver con los tuyos? Yo le diría al fraile que... Milagros dejó de escucharla, se sentía incapaz de explicarle que no tenía a nadie a quien acudir ni lugar a dónde ir. Pedro había intentado matarla en su propia casa, por tanto allí no podía volver. Fray Joaquín la había salvado y, aunque todavía no encontraba explicación a su presencia, estaba segura de que la ayudaría. —Tengo que encontrar a mi hija. Con esas palabras, titubeantes, recibió la gitana al fraile. Lo esperaba en pie, de espaldas a la ventana que daba a las platerías. Escuchó que se abría la puerta de la vivienda y como fray Joaquín cuchicheaba con Francisca. Miró sus ropas y se empeñó en alisar la falda con una mano. Lo oyó andar por el pasillo. Se atusó el cabello, áspero, hiriente. Él sonrió desde la puerta de la habitación. Ni él ni ella se movieron. —¿Cómo se llama tu niña? —preguntó. Milagros cerró los ojos con fuerza. Se le agarrotó la garganta. Iba a llorar. No podía. No quería. María, logró articular. Bonito nombre. Fray Joaquín acompañó la afirmación con un sincero y cariñoso gesto de su rostro. —La encontraremos. La gitana se derrumbó ante la simple promesa. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le mostraba afecto? Lascivia, codicia, todos deseaban su cuerpo, sus cantes, sus bailes, sus dineros. ¿Cuánto hacía que no le procuraban consuelo? Buscó apoyo en el marco de la ventana. Fray Joaquín dio un paso hacia ella, pero se detuvo. A sus espaldas apareció Francisca, que le adelantó sin mirarle siquiera y se acercó a Milagros. —¿Qué piensa hacer con ella, padre? —inquirió con disgusto al tiempo que acompañaba a la gitana hasta la cama. Fray Joaquín reprimió el impulso de ayudar a la anciana y contempló cómo la otra lograba recostar a Milagros con dificultad. —Está bien. —preguntó a su vez. —¿Estaría mejor fuera de esta casa? —replicó la otra. Milagros dormitó lo que quedaba del día. Aunque su cuerpo lo necesitaba, los sueños la atormentaban y no la dejaban descansar. —Pedro, navaja en mano. —Su niña, María. —Su cuerpo en manos de los nobles, ultrajado. Los mosqueteros del príncipe abucheándola. Sin embargo, cuando abría los ojos y reconocía dónde se encontraba, se tranquilizaba y sus sentidos se aletargaban hasta caer de nuevo en la somnolencia. Francisca la veló. —Puedes descansar un rato si lo deseas, ofreció el fraile a la anciana al cabo de unas horas. Y dejarlo a solas con esta mujer. Desde su cuarto, Milagros oía las voces de Fray Joaquín y Francisca, que discutían. —¿Por qué? —repetía él por tercera vez. No lo había visto a lo largo de toda la mañana. Esta fuera, se limitó a contestarle Francisca antes de ir a misa y dejarla sola. Milagros los había oído regresar a ambos, pero cuando iba a salir al pasillo, las voces la habían detenido. Sabía que ella era la causa de la discusión y no quería presenciarla. —¿Por qué es gitana? —estalló al fin la vieja lavandera ante la insistencia del religioso—, ¿por qué es una mujer casada y por qué es una puta? Milagros se clavó las uñas en las manos y cerró los ojos con fuerza. Lo había dicho. Si Fray Joaquín no se había enterado de ello antes, a partir de ese momento ya lo sabía. —Es una pecadora que necesita nuestra ayuda —le oyó contestar. —Fray Joaquín lo sabe —pensó Milagros. No lo había negado, sus palabras no denotaron sorpresa alguna, pecadora, se había limitado a decir. —Te he tratado bien —aducía Fray Joaquín. —Así es como me lo agradeces, abandonándome cuando más te necesito. —Usted no me necesita, padre. —Pero ella, milagros. ¿Y tú, a dónde irás? El cura de San Miguel me ha prometido, confesó la vieja luego de unos segundos de silencio. Es pecado vivir bajo el mismo techo que comparten una prostituta y un religioso, pretendió excusarse. La parroquia de San Miguel era donde acudía Francisca cada día a misa. La anciana le rogó con gesto cansino que le dejase salir y Fray Joaquín se apartó. Don Ignacio, el marqués de Caja, se había quedado corto. —Se le cerrarán todas las puertas de Madrid —le había advertido cuando él insistió en continuar con Milagros. Por suerte, el noble había arreglado lo de la denuncia. —Puedo mediar ante los ministros de su majestad y ante la sala de alcaldes —le había dicho—, pero no puedo acallar los rumores que han sembrado los vecinos y los alguaciles. —No hay nada pecaminoso en mi proceder —se defendió él. —No seré yo quien le juzgue. —Le aprecio, pero la imaginación de las gentes es tan vasta como su maledicencia. La insidia le impedirá el acceso a todas aquellas personas que hasta ahora le premiaban con su amistad o simplemente con su compañía. Nadie querrá verse relacionado con la descalza. —Cuánta razón tenía. Pero no eran únicamente los nobles. Ni siquiera Francisca, aquella lavandera a la que había salvado de una muerte segura en las calles de Madrid, aceptaba la situación. —Está arruinando su vida, padre —le avisó don Ignacio. El silencio se hizo en la casa cuando Fray Joaquín cerró la puerta. Miró hacia la habitación que daba a las platerías, donde se encontraba Milagros. Seguro que no había nada pecaminoso en su actuar. Acababa de renunciar a la capellanía del marqués por esa mujer. Todo el beneficio de una iglesia perdido por una gitana. De repente, la traición de Francisca había convertido las advertencias del marqués en una dolorosa realidad y las dudas le asaltaron. Milagros oyó al fraile dirigirse hacia la habitación que daba a la plazuela de San Miguel, en el extremo opuesto de la angosta vivienda. La gitana creyó percibir las sensaciones que embargaban al religioso en la lentitud de sus pasos. Fray Joaquín conocía su vida, ella llevaba toda la mañana haciendo cábalas acerca de la repentina e inesperada aparición del fraile y no se explicaba. Creyó escuchar un suspiro. Salió de la habitación, sus pies descalzos apagaron el sonido mientras recorría el pasillo. Lo encontró sentado, cabizbajo, las manos entrelazadas a la altura del pecho. Él percibió su presencia y giró la cabeza. No es cierto, aseveró Milagros. No soy ninguna puta. El religioso sonrió con tristeza y la invitó a sentarse. Jamás me he entregado voluntariamente a un hombre que no fuera mi esposo, empezó a explicar la gitana. Ni siquiera comieron, el hambre desapareció al compás de las confesiones de Milagros. Bebieron agua mientras hablaban. Él observó su primer sorbo con cierto recelo, ella se sorprendió paladeando una bebida que no le arañaba la garganta ni le secaba la boca. «Cachita», susurró con nostalgia Fray Joaquín ante el relato de la muerte de su padre. «No llore usted», llegó a recriminarle la gitana con la voz atrapada al contarle de su primera violación. La oscuridad lo sorprendió a los dos sentados, la una frente al otro, él tratando de encontrar en aquel semblante marcado por las penalidades un rastro de la picardía de la muchacha que le sacaba la lengua o le guiñaba un ojo en Triana, ella esplayándose, revoleando frente a sí unas manos de dedos descarnados, permitiéndose llorar sin temor alguno mientras vomitaba su desconsuelo. Cuando se quedaban en silencio, Milagros no rendía su mirada, Fray Joaquín, turbado por su presencia y su belleza, terminaba desviándola. «¿Y usted?» Le sorprendió ella rompiendo uno de aquellos momentos. «¿Qué le ha traído hasta aquí?» Fray Joaquín le contó, pero silenció cómo intentó librarse de su recuerdo flagelándose durante las misiones, en la oscuridad de las iglesias de pueblos perdidos de Andalucía, o cómo poco a poco terminó refugiándose en su sonrisa, o el afán con que, ya en Madrid, acudía al Coliseo del Príncipe para escucharla y verla actuar. Porque ocultaba sus sentimientos, llegó a recriminarse. Tanto tiempo soñando con ese momento, y si lo rechazaba de nuevo. «Hasta aquí mi vida», sentenció poniendo fin a sus dudas. «Y ayer renuncié al beneficio de la capilla del Marqués», añadió a modo de epílogo. Milagros hirguió el cuello al oír la noticia. Dejó transcurrir un segundo, dos. «¿Ha renunciado? Por mí». Preguntó al cabo. Él entornó los ojos y se permitió el esbozo de una sonrisa. «Por mí», afirmó con rotundidad. Ambos coincidieron en que Blas, el alguacil, era la persona que acompañaba a Pedro cuando éste intentó matar a Milagros. Fray Joaquín le habló de la gitana que había visto salir del edificio cargada con el jergón y unos atados. «Bartola», aclaró Milagros. Abandonaba el piso, sostuvo el religioso. También le habló del alguacil cuyas palabras le habían puesto sobre aviso de lo que iba a suceder arriba. Blas. «Seguro que era él», dijo Milagros, aunque ni siquiera recordaba su presencia. «Siempre va con Pedro. Si alguien conoce el paradero de mi espo, de ese canalla, se corrigió, no es otro que Blas. Él tiene que saber dónde está mi niña». A la mañana siguiente, temprano, después de comprar pan blanco recién horneado, algunas verduras y carnero en la plaza mayor, así como de pagar a un asturiano de la Puerta del Sol para que le acompañara de vuelta a casa con un cántaro de agua de los grandes, Fray Joaquín por fin se dispuso a partir en busca del alguacil. Milagros estaba en la puerta. «Vaya usted ya», le ordenó ella para poner fin a las advertencias del religioso, «no salgas, no abras a nadie, no contestes». «Váyase de una vez», gritó la gitana esperando oír sus pasos que se alejaban. Fray Joaquín se apresuró escaleras abajo como un niño sorprendido en una travesura. El bullicio de la calle mayor y el imperativo de encontrar al alguacil, de ayudar a Milagros, de procurar que no se apagara aquella chispa que apareció en sus ojos mientras él le prometía solemnemente que encontrarían a María, le llevaron a arrinconar toda incertidumbre. No sucedió lo mismo con la gitana, que no paraba de caminar por la casa desde la habitación que daba a la plazuela de San Miguel, donde había dormido Fray Joaquín, hasta la de las platerías, donde se había acostado ella. Durante la noche no había logrado conciliar el sueño. Y él, dormía, se había preguntado una y otra vez en la cama. En ocasiones le pareció que sí. Debía de ser la primera vez en su vida que pasaba la noche sin la compañía de alguno de los suyos, y eso la intranquilizaba. Al fin y al cabo el fray le era un hombre. Tembló ante la sola posibilidad de que Fray Joaquín, encogida en el lecho dejó transcurrir las horas, pendiente de cualquier movimiento que se produjese en el pasillo, mientras los rostros de los nobles que la habían forzado desfilaban frente a ella. Nada sucedió. —Claro que no. Se dijo ella por la mañana, tras la partida de Fray Joaquín, la luz borrando recelos y pesadillas. Fray Joaquín es un buen hombre. —¿Verdad que sí? —preguntó a la Virgen de la Inmaculada que presidía su estancia, deslizó un dedo por el manto azul y dorado de la imagen. —La Virgen la ayudaría. —María era lo único que importaba ahora. —¿Pero qué sucedería tras recuperar a la niña? Fray Joaquín ya le había hecho una proposición años atrás, así que no podía estar segura de sus pretensiones. Milagros vaciló. Sentía por él un profundo aprecio, pero... —¿Por qué me miras? Se dirigió de nuevo a la talla. —¿Qué quieres que haga? Es todo lo que tengo, la única persona dispuesta a ayudarme, el único que me... volvió la cabeza hacia el jergón. Un manto, un pañuelo, la sábana. Tiró de ella y tapó la imagen. Cuando recupere a María ya decidiré qué hacer con relación a Fray Joaquín, afirmó en dirección al bulto que quedaba por delante de ella. —¿Ves allí, niña? Las palabras de Santiago Fernández cuando caminaban por el andévalo resonaron entonces en sus oídos, como si lo tuviera al lado, como si por delante de ella se abriesen aquellas inmensas extensiones áridas, el viejo patriarca señalando al horizonte. —Ese es nuestro rumbo. —¿Hasta cuándo? —¿Qué más da? —Lo único que importa es este instante. —Lo único que importa es el ahora, soltó a la Virgen. A Fray Joaquín le costó dar con el alguacil. Hace la ronda por Lavapiés, le había asegurado milagros, pero aquel día se inauguraba la plaza de toros de obra nueva de Madrid, construida más allá de la puerta de Alcalá, y la gente se había lanzado a la calle ante la que se presumía una gran corrida. El religioso anduvo por las calles de Magdalena, Laoz, Ave María y otras tantas hasta que, de vuelta a la plaza de Lavapiés, distinguió a un par de alguaciles ataviados con sus trajes negros, bolillas y varas. Blas lo reconoció y, antes de que el Fray le llegara hasta ellos, se excusó con su compañero, se separó de él y acudió a su encuentro. —Felicito a su paternidad, exclamó, ya el uno frente al otro. —¿Hizo usted lo que no me atrevía a hacer yo? —Fray Joaquín titubeó. —Lo reconoce. —¿He pensando mucho en ello? —Sí. Eran sus palabras fruto del temor a una posible denuncia o nacían de la sinceridad. El alguacil imaginó lo que pasaba por la cabeza del fraile. —A menudo cometemos errores, trató de convencerle. —Llama se error al asesinato de una mujer. —Asesinato. Blas fingió contrariedad. —Yo dejé a los gitanos en una discusión entre marido y mujer. —Pero a la gitana de la calle le advertiste que tuviera cuidado, que también la mataría a ella, le interrumpió el otro. —Una forma de hablar, una forma de hablar. —De verdad pretendía matarla. —Fray Joaquín negó con la cabeza. —¿Qué sabes de Pedro García? —preguntó, y al instante acalló con un gesto de la mano las evasivas del alguacil. —Necesitamos encontrarlo. —Añadió con firmeza. —Una madre tiene derecho a recuperar a su hija. Blas resopló, frunció los labios y miró al punto en el suelo donde apoyaba la vara, recordaba la tristeza de la niña. —Se ha marchado de Madrid, decidió confesar. —Ayer mismo montaron en una galera con destino a Sevilla. —Estás seguro. —Iba la niña con él. —Sí. —Iba la niña. —Blas enfrentó su mirada a la del fraile antes de proseguir, ese gitano es mala persona, padre. —Ya nada podía obtener en Madrid, y después de que usted interviniera, los problemas se le iban a echar encima. Se refugiará en Triana, con los suyos, pero matará a la descalza si osa acercarse, se lo aseguro, nunca permitirá que ella descubra ante los demás lo que ha sucedido estos años y le complique la vida. Hizo una pausa y luego agregó con seriedad, —Padre, no le quepa duda de que antes de montar en esa galera con destino a su tierra, Pedro García ha pagado a alguno de sus parientes para que mate a la descalza. —Lo conozco, sé cómo es y cómo actúa. —Seguro, padre, seguro. —Y ellos cumplirán. —Es una vega que ya no interesa a nadie. —La matarán, y a usted con ella. —Triana y muerte. —Con el estómago encogido y el corazón desbocado, Fray Joaquín se apresuró a regresar. Era del dominio público que había cobijado a Milagros, Francisca, el cura de San Miguel, los alguaciles, todos lo sabían, el marqués se lo había advertido. ¿Qué haría quien quisiera conocer el paradero de la gitana? Empezaría por acudir a los vecinos y a partir de ahí cualquiera podía enterarse de dónde vivía. Y si en ese preciso momento alguien estaba irrumpiendo en su casa. Desesperado, se lanzó a la carrera. Ni siquiera cerró la puerta tras de sí cuando corrió a la habitación de Milagros llamándola a gritos. Ella lo recibió en pie, la preocupación reflejada en su rostro ante el escándalo. —¿Qué? —quiso preguntar la gitana. —Rápido. —Tenemos, Fray Joaquín cayó al ver la imagen de la Inmaculada cubierta con la sábana. —¿Y eso? —inquirió señalándola. —Hemos estado hablando y no llegamos a un acuerdo. El fray le abrió las manos en señal de incomprensión. Luego negó con la cabeza. —Debemos escapar de aquí. —urgió. —42. —Como venía sucediéndole a lo largo de aquel día, Melchor olvidó, una vez más, sus propias preocupaciones y contuvo el aliento como hicieron la mayoría de las miles de personas que presenciaban la corrida de toros, como hizo Martín, tenso, en pie junto a él, al presenciar como el caballo de Zoilo, su hermano mayor, era volteado en el aire por un toro que, después de hincar sus astas en la barriga del animal, lo alzó por encima de su recia testuz como si de una marioneta se tratara. El caballo quedó tendido en la plaza, pateando agonizante en un inmenso charco de sangre, tal y como permanecían otros dos a los que ya había dado muerte aquel decimonoveno toro del día, y el picador, que había salido despedido de su montura, se convirtió en unos segundos en el nuevo objetivo de un animal embravecido, agresivo, encolerizado. Zoilo trató de levantarse, cayó, y gateó presuroso hasta que llegó a hacerse con la larga vara de detener que había perdido. Los vítores estallaron de nuevo en el ruedo cuando, pie a tierra, el gitano se enfrentó al toro en el momento en que éste lo embestía. Alcanzó a clavar la vara en uno de sus costados. Insuficiente para detenerlo, bastante para esquivarlo. Con todo, el animal se revolvió, y se disponía a cornear a Zoilo, ya indefenso, cuando dos toreros de a pie salieron al quite y con sus muletas desviaron su atención, logrando que se encelara en uno de los capotes y se olvidara del gitano. Martín respiró, ya tranquilo. Melchor también, y confundidos ambos entre el público madrileño de aquel día de primavera de 1754, aplaudieron y vitorearon a Zoilo, que saludaba victorioso al gentío antes de montar en otro caballo que su padre, el cascabelero, se apresuró a introducir en la plaza. Melchor golpeó la espalda de Martín. «Es un vega», le dijo. El joven asintió y sonrió, no sin cierto aire de cansancio. Empezaba a oscurecer y llevaban todo el día presenciando la corrida. Diecinueve toros que, con excepción de uno, habían sido picados seis, siete y hasta diez veces. Once caballos habían fallecido esa jornada junto a algunos perros de los varios que echaron a aquel que, por manso, fue condenado a morir a dentelladas. Las gentes llanas de Madrid estaban de fiesta, con aquella corrida de toros se inauguraba la plaza fija, de obra de fábrica, que sustituía a la vieja de madera. Ya fuera en la gradería, ya en el exterior de la plaza, en el campo que se abría junto a la puerta de Alcalá, ese día se habían dado cita los manoulous y chisperos de la villa y corte, ellos y ellas, alegres todos, galanamente vestidos. Los borbones franceses no gustaban del sangriento espectáculo, tan distante de la elegancia y el preciosismo de la corte versallesca. Felipe V lo prohibió durante cerca de veinticinco años, pero su sucesor, Fernando VI, volvió a conceder tal entretenimiento a sus súbditos, quizá con el objetivo de distraerlos, como sucedía con las comedias, quizá por las rentas que para beneficencia se obtenían de las corridas, o quizá por ambas razones al tiempo. Sin embargo, en una época en que regía la razón y la civilidad, la gran mayoría de los nobles, principales e intelectuales se oponían a las corridas de toros y clamaban por su prohibición. Ese año de 1754, cuando Martín y Melchor asistieron a la corrida, ya no había nobles saltaneros que se enfrentaran al toro en una cuestión de honor y prestigio, con criados pendientes de atenderlos en todo momento. El pueblo había hecho suya la fiesta, los caballeros fueron sustituidos por picadores que sólo pretendían detener una y otra vez la embestida del animal, en lugar de matarlo, como hacían los nobles, y los mozos y criados se vieron convertidos en toreros de a pie que arponeaban, lidiaban y terminaban con la vida del animal a golpes de espada. Superado el trance que había puesto en riesgo la vida de Zoilo, Melchor tornó a ensimismarse en sus preocupaciones. Llevaba más de tres años contrabandeando en Barrancos, donde se reencontró con un Martín que en pocos meses había conseguido hacerse útil para Méndez, tal y como le había aconsejado el galeote cuando el joven tuvo que huir de Madrid. Con Martín trabajó a lo largo de la raya de Portugal, en Gibraltar y allí donde hubiera la más mínima posibilidad de obtener algunos dineros. El tabaco fue la mercadería por excelencia, pero la necesidad de obtener beneficios los llevó a dedicarse a todo tipo de productos, desde pedrería, telas, herramientas y vinos que mano a mano introducían en España, hasta cerdos y caballos que hurtaban y con los que hacían el tornaviaje a Portugal. Jamás en su vida llegó a trabajar Melchor con tanto ahínco, nunca, a pesar de los dineros que tintineaban en su bolsa, había llevado una vida tan austera como la que decidió soportar para obtener la libertad de su hija. Martín apoyó la obsesión de Melchor como lo habría hecho un nieto, e hizo suyos los odios y las esperanzas del gitano, aunque seguía teniendo dudas de cómo podría arreglar Ana la situación de Milagros y el García. Una sola vez se atrevió a insinuárselo a Melchor. ¿Por qué es su madre? Masculló el otro, zanjando la discusión. La misma obstinación que había mostrado a los pocos meses de su llegada a Barrancos, cuando en una salida por la sierra de Aracena se toparon con un grupo de gitanos que hablaba de los de Triana. Melchor escondió su identidad y se presentó como natural de Trujillo, pero a medida que transcurría la conversación, Martín percibió la duda en el semblante del galeote, quería saber, pero no se atrevía a preguntar. Milagros Carmona. Contestó uno de ellos al muchacho. Sí. ¿Cómo no iba a conocerla? Todo el mundo la conoce en Sevilla. Canta y baila como una diosa, aunque ahora acaba de parir una niña y ya no. Una hija. Sangre Vega, la propia de Melchor Vega, unida a la de los García. Eso era lo último que Melchor deseaba oír. Nunca más preguntaron. En el rigor de los caminos y las sierras, Martín fue convirtiéndose en un hombre fuerte y bien plantado, gitano donde los hubiera, un Vega que bebía del espíritu del galeote y que escuchaba con respeto, fascinado, cuanto el otro le contaba y enseñaba. Sólo una reserva parecía interponerse en la confianza y fraternidad con la que recorrían permanentemente escondidos esas tierras inhóspitas, aquella que a menudo turbaba los sueños de Melchor. Canta, morena, le oía susurrar el joven en la noche mientras giraba inquieto sobre sí, tumbados ambos sobre unas simples mantas dispuestas en la tierra, a cielo raso. La negra a la que había ido a buscar a la posada secreta, se decía Martín, a la que habían condenado en Triana, aquella de la que le había pedido que no hablara. No pregunto. Quizá algún día le contara. Cada año habían regresado furtivamente a Madrid con los dineros obtenidos. Melchor corría a entregárselos al escribano mientras Martín esperaba su regreso en las afueras de Madrid, no deseaba correr el riesgo de toparse con alguno de sus familiares o con otros gitanos que pudieran reconocerlo. Discutió con su padre y con sus demás parientes cuando les habló de la liberación de Melchor. Pese a las advertencias que el galeote le había hecho en el momento de su despedida, el muchacho no pudo evitar esplayarse en su hazaña, con vanidad juvenil, orgulloso, ante una audiencia que fue mudando su semblante de la sorpresa a la indignación. Todos sabrán que has sido tú, espetó su hermana. Te dije que las demás familias habían decidido no intervenir, añadió su padre. Nos has traído la ruina, apostilló Zoilo. Gritaron. Le insultaron, y terminaron por repudiarlo. Vete de esta casa. Le ordenó el cascabelero, quizá así consigamos excusarnos. Tardan años en conceder indultos. Trató de tranquilizarle Martín, al reunirse más allá del río Manzanares con un Melchor desesperanzado tras su segunda reunión con el escribano. Se sabe de gente que lleva años suplicando, indultos, rentas, trabajos, mercedes. Todo un ejército de postulantes se mueve por Madrid, pero el rey es lento. Son muchos los gitanos que ruegan por sus familiares. No se preocupe, tío, lo conseguiremos. Melchor conocía la apatía de la administración real. Más de año y medio había permanecido él en la cárcel hasta que decidieron a qué galera llevarlo y llegaron los documentos para su traslado. También sabía que las solicitudes de gracia se perpetuaban hasta que, transcurridos los años, se resolvían en uno u otro sentido. No. No era eso lo que le preocupaba, sino la posibilidad de que el escribano estuviera engañándole. La duda y el recelo le corroían cada día que renunciaba a un mesón o a una buena cama, se quedaba el escribano con aquellos dineros que tanto le costaba ahorrar. Pero nunca hubiera podido imaginar que las cosas iban a terminar como lo hicieron. Había soñado con las palabras, tu hija está libre. Aunque quizá algún día el escribano le mostrase un papel que él no podría leer en donde dijera que el rey no accedía al indulto. En ocasiones se veía acuchillándolo, arrancándole los ojos, una vez puesta al descubierto su perfidia. Pero la noticia de la muerte del escribano le llenó de desconcierto. Muerto. Simplemente muerto. Jamás había llegado a barajar esa posibilidad. Unas fiebres, tengo entendido, había dicho la mujer que ocupaba ahora lo que había sido su escribanía. ¿Qué sé yo de los papeles o del oficial que trabajaba con él? Cuando me arrendaron la casa ya estaba vacía. Melchor tartamudeó. En budista, se extrañó la otra. ¿Qué en budista? Allí no había nadie. Su esposo era pastelero. Melchor insistió hasta pecar de ingenuo. ¿Y ahora qué hago? La mujer lo miró con incredulidad, luego se encogió de hombros y cerró la puerta. El gitano preguntó a otros vecinos del inmueble. Nadie le dio razón. Era un hombre turbio, trató de esplayarse una anciana. Poco claro. No era de fiar. En una ocasión yo misma. Melchor la dejó con la palabra en la boca. Lo primero que hizo fue dirigirse a un mesón y pedir vino. Igual que cuando puso fin a la búsqueda de caridad, se lamentó con el vaso entre las manos. Madrid no le traía suerte. Entonces, hacía ya más de tres años, había escapado en busca de dinero, y ahora. ¿Te gustaría acudir a la corrida de toros? Había preguntado a Martín, para su sorpresa, cuando se enteró de que al día siguiente se celebraría una en la plaza nueva. Quizá intervenga tu hermano. El joven lo pensó. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a ninguno de los suyos? En la plaza estaría confundido entre la gente, no lo reconocerían, así que aceptó la invitación. Volvieron sobre sus pasos con la puesta de sol a su espalda. Melchor intentó pasar el brazo por los hombros de Martín, pero éste le superaba ya en altura. Contempló al joven, fuerte, recio. Quizá fuera ya el único apoyo que le quedaba. Ni siquiera buscaron lugar donde alojarse. Alargaron una cena a base de rebanadas de pan, tostadas mojadas en agua, fritas con manteca y espolvoreadas con azúcar y canela, pollo guisado en salsa hecha con sus propios higadillos machacados, mantecados y rosquillas de postre, vino a espuertas y, saciados, durmieron al raso las escasas horas que quedaban de la noche. Terminó la corrida y las gentes se lanzaron a la diversión en el campo que rodeaba la plaza. A millares, ataviados a la española, cantaron y bailaron como españoles, chillaron y rieron, apostaron y jugaron, bebieron y se pelearon, unos a bastonazos, otros a pedradas. En el barullo y la varaunda, Melchor continuó gastando sus dineros. No hay nada que hacer, le había comentado a Martín durante la corrida. Luego se lo explicó. No. No conocía al embudista, contestó al muchacho. Nunca había sabido quién era, si es que existía. ¿Y si nos reconocen? Inquirió Martín mientras Melchor alardeaba de su dinero y pedía más vino. ¿Podrían andar por aquí, los García? Melchor se volvió lentamente y respondió con una calma que pareció acallar el griterío. Muchacho, llevo ya tiempo suficiente contigo y te aseguro que en esta ocasión no tendría que acudir en tu ayuda. Que vengan todos los García de Madrid y de Triana juntos. Tú y yo daremos cuenta de ellos. Martín sintió un escalofrío. Melchor asintió tras sus palabras. Luego se volvió y reclamó su vino a gritos. ¿Y tabaco? Exigió. Tienes buen tabaco. El hombre, tras el cajón desde el que vendía, negó con la cabeza al tiempo que rebuscaba bajo el mostrador. Solo tengo esto. Mostró unos cuantos cigarrillos de papel en la palma de su mano. Melchor soltó una carcajada. Te he pedido tabaco, ¿qué es esto? El otro replicó con un gesto de indiferencia. ¿Cigarrillos? Contestó. Ahora los venden ya liados. Sí. La mayoría de la gente no tiene dinero para comprar un pedazo de cuerda del Brasil y rasparla cada vez que quiere liar un cigarrillo. Así, ya liados, compran solo lo que quieren fumar. Pero entonces no pueden comprobar el tabaco que fuman, reparó Melchor. Ya, así es, combino el otro. Pero son de buena calidad. Dicen que los elabora una negra cubana que entiende de tabaco. Un temblor sacudió al gitano. Los cigarrillos de la negra, los llaman. La música cesó en los oídos de Melchor y la gente pareció desvanecerse. Presentía. Cogió con extrema delicadeza uno de los cigarrillos y lo olió. Morena, susurró. 43. En el año de 1754 se multiplicaron los memoriales y las peticiones de indulto dirigidas a las autoridades por parte de los gitanos detenidos. Nunca habían dejado de llegar súplicas. En los pueblos continuaban tramitándose los expedientes secretos, por más que el marqués de la Ensenada hubiera dispuesto años atrás que ya no eran pertinentes, y los concejos reclamaban a los gitanos avecindados en sus términos, la mayoría de ellos herreros de profesión, labor está a la que no se dedicaban los cristianos viejos por considerarla ruin. Habían transcurrido más de cuatro años desde la Gran Redada, y ese era el tiempo de cárcel al que eran condenados los vagabundos. A falta de señalamiento del plazo de reclusión, los gitanos pretendieron equipararse a estos últimos. No habían cometido ningún delito, sostenían en sus súplicas, y llevaban años de trabajos forzados. El gobernador del Arsenal de Cartagena llegó incluso a apoyar la libertad de los gitanos, y propuso que, de no atenderse sus peticiones, se le señalara plazo de condena. Los ruegos de los gitanos no prosperaron. De hecho, las autoridades ordenaron a los gobernadores de los arsenales dejar de dar curso a sus instancias, como si de una simple molestia se tratara. Prosperaron algunos indultos particulares, promovidos con tesón por mujeres que no cejaban en su empeño por liberar a sus parientes, pero aquellas decisiones arbitrarias no conseguían más que enfurecer a la gran mayoría que continuaba presa. Mientras, las condiciones de vida de hombres y mujeres empeoraban. Los arsenales de Cádiz, así como los de Cartagena y el Ferrol, a donde habían sido trasladados parte de los presos del primero tras una penosa travesía marítima que acabó con la vida de muchos de ellos, seguían careciendo de instalaciones para acogerlos, y aquellos hombres separados de sus familias, maltrechos, peor tratados que los esclavos, desesperados ante una condena de por vida, continuaban rebelándose, amotinándose e incluso fugándose. Pocas de esas evasiones llegaron a buen fin, pero no por ello dejaron de intentarlo los gitanos, aún cargados de cadenas. Las mujeres, encarceladas en la misericordia de Zaragoza y en el depósito de Valencia, sufrían, si cabe, mayores penalidades. Ellas no eran productivas, nadie había conseguido hacerlas trabajar, y los dineros del rey para mantenerlas no llegaban. Hambre y miseria. Enfermedades. Intentos de fuga, algunos consumados. Desobediencia e insumisión permanentes. Si a los hombres se los aerrojaba, a las mujeres se las mantenía casi desnudas, cubiertas las más con simples harapos incluso a riesgo de no encontrar sacerdotes dispuestos a predicar ante aquel rebaño de almas perdidas. Las autoridades sostenían que en cuanto se les proporcionaban ropas, escapaban. Familias dispersas y matrimonios alejados por cientos de leguas de distancia. Las niñas continuaron junto a sus madres, si las tenían, y el azar las había llevado por los mismos derroteros, los niños sufrieron las mayores injusticias. En la gran redada, los mayores de siete años acompañaron a sus padres, tíos y hermanos mayores a los arsenales, pero los que inicialmente estuvieron en el grupo de las mujeres crecieron en cautiverio. Ya en el depósito de Málaga, antes de ser trasladadas a la Misericordia de Zaragoza, las gitanas intentaron esconder a los muchachos que superaban la edad apta para el trabajo. Como habían requisado sus papeles, las autoridades de los depósitos no podían saber su edad exacta, que sus madres disminuían aprovechando su escaso desarrollo, fruto de la mala alimentación. Con todo, antes de su partida, 25 chicos mayores de 11 años fueron separados a la fuerza de sus madres para ser conducidos a los arsenales. Lo mismo sucedió en Valencia, donde se hacinaban casi 500 mujeres. Allí fueron 40 los muchachos a los que se separó violentamente de sus madres y familiares. Algunos llegaron a encontrarse con sus padres y hermanos, otros descubrieron que los habían llevado a un arsenal diferente, o que sus familiares habían sido trasladados a otro, como sucedió con los de Cádiz, que fueron llevados al ferrol, o simplemente que ya habían fallecido. Los muchachos detenidos en la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza no fueron una excepción. Aquel año de 1754, cerca de una treintena, Salvador entre ellos, fueron destinados a los arsenales, el campo en el que habían dormido al raso se aprovechó para plantar trigo, de acuerdo con las instrucciones que dio la Condesa de Aranda al conocer la decisión. Cerca de medio millar de gitanas presenciaron la partida de los chicos entre las fuertes medidas de seguridad adoptadas por el regidor, que pidió refuerzos y dispuso a los soldados entre unos y otras. Las bayonetas caladas, las armas prestas a abrir fuego contra los jóvenes. La actitud de los militares amedrentó a las desarrapadas mujeres, que, agarradas de las manos, llorando, buscaban apoyo las unas en las otras mientras contemplaban en silencio el lento caminar de una fila de muchachos que pugnaban por mantener la entereza. Todas se sentían madres o hermanas. Casi cinco años de penalidades, de hambre y de miserias, sus esfuerzos, su resistencia, la lucha de todas ellas parecían desvanecerse con la marcha de unos muchachos cuya única ofensa era haber nacido gitanos. Ana Vega, en primera fila, con los ojos anegados en lágrimas clavados en Salvador, lo sintió igual que muchas otras, aquellos jóvenes habían simbolizado el futuro y la pervivencia de su raza, de su pueblo, la única esperanza que les quedaba en esa prisión sin sentido. Un quejido roto, largo y hondo se alzó de entre la bigarrada masa de mujeres. Las hubo que temblaron, encogidas. De Blicabarea, escuchó Ana Vega gritar al poner fin a la primera copla. Los muchachos afirmaron el paso e hirguieron la cabeza ante la alabanza a su magnífica diosa, algunos de ellos se llevaron las manos a los ojos, rápida, furtivamente, mientras tomaban la puerta de la misericordia. La débla acompañó sus pasos y continuó desgarrando el ánimo de las gitanas, ya libres del acoso de los soldados, pero quietas, hasta mucho después de que las sombras de sus hijos se perdieran en la distancia. Melchor comprendió que de nada le servirían allí las amenazas con las que había conseguido que el vendedor de vino de las afueras de la plaza de toros revelase cómo obtenía los cigarrillos que llamaban de la negra. El hombre se opuso, pero la punta de la navaja de Melchor sobre sus riñones le hizo cambiar de opinión. Los cigarrillos se distribuían a través de los traperos de Madrid, que recorrían las calles de la villa y corte recogiendo trapos, papeles y todo tipo de desechos y desperdicios con los que comerciaban. Desde antiguo, además, los traperos también tenían que hacerse cargo de los muchos animales que morían en el interior de la ciudad y transportar los cadáveres hasta un muladar en las afueras, más allá del puente de Toledo, donde los despellejaban para aprovechar el cuero de las caballerías. Melchor observó el lugar en la noche, confundidos entre el humo de las hogueras en las que ardían los huesos y demás restos de los animales, cerca de un centenar de traperos daban cuenta de los caballos muertos ese día en la plaza de toros, unos los despellejaban, otros se esforzaban por mantener a distancia a las jaurías de perros que pretendían hacerse con los despojos. Había preguntado a uno de ellos, un tipo cubierto de sangre que sostenía un gran cuchillo de desollar en sus manos. Cigarrillos. ¿Qué cigarrillos? Le contestó de malos modos, sin tan siquiera detenerse. Aquí nadie sabe de eso. No te busques problemas, gitano. Se trataba de hombres y mujeres duros, curtidos en la miseria, que no vacilarían en enfrentarse a ellos. Melchor dudó en ofrecerles dinero por la información. Se lo robarían sin más, luego los descuartizarían allí mismo y los echarían al fuego. Quizá ni se tomasen esa molestia. Vio cómo el trapero al que había preguntado hablaba con otros y le señalaba. Un grupo acudió a su encuentro. «Vete, Martín», susurró al tiempo que le golpeaba en el costado. «Tío, llevo años oyéndole suspirar por las noches por esa mujer. Vosotros dos». Gritó entonces uno de los traperos. «No me perdería esto por nada del mundo», terminó de decir el joven. «Tienen tanto miedo de que los denunciemos como de perder el negocio», logró advertir Melchor antes de que los cinco traperos, sucios y desarrapados, cubiertos de sangre, se plantaran a un paso de ellos, todos provistos de cuchillos y herramientas. «¿A qué ese interés por los cigarrillos?» Inquirió uno arrugado y calvo, menudo entre los demás. «Mi interés no es por los cigarrillos, sino por la negra que los hace». «¿Qué tienes tú con la negra?» Terció otro. Melchor esbozó una sonrisa. «La amo», confesó abiertamente. Uno de los traperos dio un respingo, otro ladeó la cabeza y entornó los ojos para escrutarlo en la oscuridad. Incluso Martín se volvió hacia él. La sinceridad con la que Melchor llegó a proclamar su amor pareció suavizar la tensión. Se escuchó una risa, más alegre que cínica. Un gitano ajado y una negra. Melchor apretó los labios y asintió antes de contestar. «¿La conocéis?» «Ellos negaron. Si la escuchaseis cantar, lo entenderíais. La conversación captó la atención de otros traperos, hombres y mujeres se acercaron al grupo. El gitano dice que ama a la negra de los cigarrillos», explicó uno de ellos a los demás. «¿Y ella, fue una mujer la que formuló la cuestión al vuelo, te corresponde?» «¿Te ama a ti?» «Creo que sí». «Sí», afirmó Rotundo después de pensarlo durante un instante. «Terminemos con ellos». Propuso el calvo menudo. «No podemos fiarnos». Un par de hombres se adelantaron resueltos hacia los gitanos, con los grandes cuchillos por delante, mientras otros los rodeaban. «Gonzalo, vosotros». Una mujer, a cuya pierna se agarraba una pequeña desnuda, interrumpió el ataque, «no estropeéis la única cosa bonita que ha pasado dentro de…», abarcó con un movimiento de la mano el muladar pestilente, el humo alzándose de las hogueras en la noche, todo el sembrado de cadáveres y despojos, de esta inmundicia. «El gitano se hará con el negocio», se quejó uno de los hombres. Melchor decidió callar ante la amenaza de los cuchillos de aquellos dos hombres, sabía que su suerte y la de Martín dependían de la sensibilidad de un grupo de mujeres que probablemente hacía mucho tiempo que ni siquiera escuchaban la palabra amor. «Morena», pensó entonces, «tenso, otro lío en el que estoy metido por tu causa. Debo de quererte». Percibió el nerviosismo en Martín, «podrían repeler a los dos que tenían delante, pero los demás se abalanzarían sobre ellos sin piedad. Olía ya la muerte cuando una tercera mujer intervino. Y qué haría, vender el cigarrillos a lo largo y ancho de la ciudad. Eso solo podemos hacerlo nosotros. Algún día nos descubrirán y nos arrepentiremos», opinó con desánimo la de la niña, al tiempo que acariciaba la sucia mejilla de la pequeña. «Ya se habla demasiado de los cigarrillos de la negra. La próxima vez quizá venga la ronda en lugar del gitano, ya veis lo fácil que es enterarse de a qué nos dedicamos. Las penas son duras en esto del tabaco, lo sabéis. Perderemos esposos e hijos. Casi preferiría que el gitano se quedase con el negocio. No pretendo quedarme con nada», intervino entonces Melchor. «Sólo quiero encontrarla». En el centellear del fuego de las hogueras sobre los rostros de los hombres, Melchor los vio consultarse con la mirada. «Tiene razón», escuchó de boca de uno de ellos, por detrás. El otro día, un mesonero de la calle Toledo me advirtió de que los alguaciles de la ronda andaban haciendo preguntas sobre los cigarrillos. «No tardarán en dar con quien nos delate. ¿Para qué vamos a matar a estos dos si mañana igual ya no tenemos nada?» Amanecía cuando llegaron a Torrejón de Ardoz. Servando, uno de los mendigos que actuaba como intermediario y que esa misma noche acudió a pasar unas cuentas que iban a ser abultadas debido a la corrida de toros, se obcecó en defender el secreto que tan buenos beneficios le reportaba. Gitano, saltó una de las mujeres, harta de discusiones que retrasaban el trabajo con las caballerías muertas, «Consigue tú solo que te lleve hasta tu amada». Servando retrocedió un par de pasos tan pronto como los traperos se retiraron a sus menesteres y quedó a solas con Melchor y Martín. ¿Cómo se llama la negra? Esto fue lo único que hablaron con el mendigo ya de camino a Torrejón. Melchor necesitaba oírlo, confirmar sus presentimientos. «¿Quieres encontrarla y no sabes cómo se llama?» Contesta. «Caridad». Cuando Servando le señaló la pequeña casa de adobe que lindaba con los trigales, Melchor se arrepintió de no haberle sonsacado más información al mendigo. Había transcurrido mucho tiempo. Continuaría sola. Podría, podría haber encontrado a otro hombre. El tropel de fantásticas ilusiones que habían animado sus pasos al oír el nombre de Caridad se tambaleó ahora a la vista de aquella casita que parecía refulgir a la luz de los primeros rayos de sol primaverales. Le querría. Quizá le guardase rencor por haberla abandonado en la posada secreta. Los tres se hallaban parados a cierta distancia de la casa. Servando los apremió a continuar, pero Martín lo detuvo con un autoritario gesto de su mano. Como habría sido su vida durante esos años, se decía Melchor, incapaz de controlar su ansiedad. ¿Qué derroteros la habían llevado hasta allí? ¿Qué? La puerta de la casita se abrió y Caridad apareció en ella, su atención fija en los campos, saludando al día. Canta, morena. La voz le surgió ronca, tomada, débil, inaudible. Transcurrió un segundo, dos. Caridad volvió lentamente la cabeza hacia donde estaban ellos. Canta, repitió Melchor. Quieto, conminó Martín aservando en un murmullo cuando éste hizo ademán de seguir al gitano, que caminaba erguido hacia una Caridad en cuyo rostro negro y redondo ya punteaban, brillantes, las lágrimas. Melchor también lloraba. Luchó por no lanzarse a la carrera, por no gritar, por no aullar al cielo o al infierno, nada hizo sin embargo por contener el llanto. Detuvo sus pasos allí donde podría tocarla con solo extender el brazo. No se atrevió. Parados el uno frente al otro, se miraron. Él mostró la palma de una mano atezada con los dedos extendidos. Ella esbozó una sonrisa que pronto volvió a confundirse con los temblores del llanto. Él frunció los labios. Caridad alzó la mirada al cielo, un solo instante, luego trató de sonreír de nuevo, pero las lágrimas le pudieron y devolvió a Melchor la visión de un rostro agarrotado por la vorágine de sentimientos que reventaban en su interior. Él, con todo, creyó reconocerlos, alegría, esperanza, amor, y se acercó. Gitano, balbució ella entonces. Se fundieron en un abrazo y acallaron las mil palabras que se amontonaban en sus gargantas con otros tantos besos. Gracias.